Los Leones Negros de la Liga de Tercera División Profesional consiguieron imponer condiciones en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liguilla de Filiales ante los Mineros de Zacatecas con marcador de empate a uno en cotejo efectuado en las instalaciones de la Primavera. Con el resultado del primer cotejo en el cual los cachorros melenudos sacaron la victoria de 2 por 0 y el empate en el partido de vuelta sumaron un resultado global a su favor de 3 por 1 y con ello se mantienen con vida en las eliminatorias de la Liguilla. Raúl Rico, técnico del equipo, se mostró satisfecho con lo realizado por sus pupilos y esto manifestó. Ahora los leoncitos esperan los resultados de la jornada completa para conocer quién será su próximo rival de la siguiente semana.